En ese día fatídico, Fred tenía apenas 20 años, y soñaba con convertirse en piloto comercial. Su única pasión era volar. Le encantaba hacerlo. En los últimos años de su vida es lo único que hizo, dedicaba todo su tiempo a volar. El 21 de octubre de 1978, a las 6.20 pm, Fred rentó un Cessna 182 monomotor para realizar un vuelo de carga de rutina. Es algo común en una zona rural donde los aviones livianos son un transporte frecuente. Su plan era ir a buscar un pedido de cangrejos de río. El vuelo debería haber durado alrededor de una hora. Las condiciones eran buenas, había buena visibilidad, y el avión estaba en buen estado. Su plan de ruta era sobrevolar las afueras de Melbourne, pasar por Cabo Oatway, y llegar a la Isla King en el Estrecho de Bass. Bueno, él mantenía su posición sobre Cabo Oatway con aproximación a Isla King. Creo que operaba por debajo de los 1.500 metros de altura. Eso fue todo. A los 45 minutos de vuelo, empezó un intercambio extraordinario. Steve Robby fue la última persona en hablar con Fred. Aún hoy, lo conmueven los recuerdos. La siguiente es la transcripción del inicio de una conversación excepcional. Fredrick dijo, Melbourne, habla Delta Sierra Juliet. ¿Hay tráfico aéreo debajo de los 1.500? Le dije, Delta Sierra Juliet, no hay tráfico. Me pareció ver una gran aeronave debajo de los 1.500. Le pedí que describiera la nave. Es muy brillante. Parece tener luces de aterrizaje. Después dijo, la aeronave acaba de pasar por encima de mí a unos 300 metros. Le escribió cosas que eran muy extrañas. Delta Sierra Juliet, me parece que está jugando o algo como eso. Voló delante de mí a la derecha a una velocidad descomunal. Fredrick agregó, Delta Sierra Juliet, el motor está fallando. Está fijo a 23-24. El motor está fallando. Que el motor fallara podría significar problemas mecánicos y podría resultar en una fatalidad al sobrevolar el mar. Delta Sierra Juliet, habla Melbourne. Hable, cambio. Cuatro minutos después, la radio quedó en silencio. Delta Sierra Juliet, habla Melbourne. Hable, cambio. Fred nunca llegó a la isla King. Esta es la primera vez que Richard Valentich, el hermano menor de Fred, accede a hablar en televisión. Mi mamá entró y estaba llorando. Me dijo que Fred tuvo un accidente. Se envió un equipo de búsqueda y rescate de inmediato. Se desplegaron aeronaves. Revisaron exhaustivamente toda la zona de la costa. Los barcos recorrieron el océano. Durante casi todo el día, recuerdo que los noticiarios decían que buscaban a un piloto que había caído al mar. Pero nunca encontraron rastros, ni de Fred, ni de su avión. Lloré por tres días. Creo que nunca dejé de llorar. Realmente sufrí mucho por su desaparición. ¿Saben? Dejó un vacío en mi vida. ¡Gracias! 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 Gracias.